¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En Color Cubes y... Bueno, 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 bueno Vamos a ver si votan todos contra todos Que creo que no, creo que salió Teams Así que vamos a ver que tal nos va La vez pasada coloreamos Casi 10.000 cubos Así que creen que esta vez lo podamos lograr Yo espero Que sí, por favor, voy a cerrar esto Y le mando un saludito y me echen su kokoro A Quesadillas82 Muchas gracias por tener la ropa de canal Te amo Creo que salió Teams porque... Bueno, sí salió Teams porque me sale el azul No me gusta este azul, pero vamos para allá Espero que esta chica Sea de mi equipo ¡Uh! No es de mi equipo Se puede colorear una sola vez Ok, 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 ok No te preocupes Gracias por ese... Aventón que me diste para arriba Vale, 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 vale ¡No! ¡Nos están ganando! No, hombre, así no vamos a poder lograr... Ganarles Oh, Dios, 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 Dios Vale, todo esto es mío Todo esto es mío Mío, 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 mío No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa vamos a ir ahí peleando, peleando por ese primer puesto no vamos a lograr hacer los 10.000 cubos ahorita, pero al menos hemos logrado ganar bastante terreno vale, 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 no hay chicos del equipo rojo, hay chicos del equipo rojo vale, mira, mira, mira todo esto va a ser mío, ves, ves todos estos cubos blancos van a ser míos van a ser míos por aquí, por acá me faltan estos de por aquí voy a pintar todo esto y me falta pintar todo esto de por acá, ¡ah! ¡me ganó! ¿cómo es que ella me gana con su rodillo? vale, ¡uf! bueno, ahí pude ganarle algunos cubitos, ¡ay! yo no puedo subir aquí, ¿en cuánto quedamos? creo que ganamos ¿verdad? 5.900 como así, vean el mapa, no, es que está muy reñido, 5.300 a 5.900, LOL, sí estuvo bastante complicada esta partida pero me gustó ok, otra vez equipos pero, eh, se pueden colorear sobre los otros jugadores Dios mío, esto me gusta cuando solo se puede colorear una vez pero ahora mismo me voy a adueñar de todo esto todo esto va a ser color beige vamos, pero compi pinta otros otros colores otros cubitos que yo no esté pintando y así vamos eh, ganando más terreno vale, vale, vale mira, 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 mira ahí hay unos azules que nos quieren ganar todo pero no se los vamos a permitir, ¿verdad? no, no, no yo digo que no se los vamos a permitir vale, me voy para acá me voy para acá porque todo el mundo está peleando por esta parte ok, 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 ok mira, te voy a pintar no, no no mira, ¿sabes qué? gánalo, no importa eh, vale ¿por qué? hay tres colores y arriba solo aparecen dos vale, me escapé de esa compi me escapé de esa compi pero uh, vamos arriba perfecto, perfecto aunque no no sé por qué no me aparece el el color verde no sé cuántos cubos tengan yo quisiera que me apareciera el color verde para ver si realmente estamos dominando como creo que estamos dominando no, 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 mira, le voy a quitar al moradito todo su color moradito. ¡Ah, esa compi me está siguiendo! Vale, vamos a perderla, vamos a perderla, vamos a perderla. Ok, por acá. Perfecto. Puedo ir pintando todo esto. Voy con el color azul. Voy a full por los azules, ¿eh? Pero a full por los azules. Mira, 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 todo esto es mío, todo esto es de nosotras. ¡Oye, oye, oye! Esa chica me quiso vou amasear, yo la vi. Que no me diga que no, yo la vi, yo la vi. Me caí. Dios mío. Esa chica azul está ganando muchísimo terreno, pero no sabe que yo voy aquí. No sabe que aquí estoy yo. ¡Ay, ya lo supo! ¡Sí, lo sabe! ¡Ah! Pero aún así creo que ganamos. ¿No? Tenemos cuatro mil cubos. Sí, cuatro mil a 2800 y los que pintaban de verde ¿qué pasó? yo no entendí qué pasó ahí ahora sí será todos contra todos decidí elegir el color verde porque de por sí si ya me siguen si tengo el rosa me van a identificar aún más, los cubos ay no, esto es en la modalidad que no me gusta pero voy a lograr tengo que irme esparciendo por más lados porque si no con uno que venga a esta zona me va a ganar todo oh por dios oh por dios, oh por dios, oh por dios ay no, por aquí no voy a poder por ahí no voy a poder subir vale, me voy me voy, me voy, me voy, que no me vean que no me vean, que no me vean, que no me vean es que no sé exactamente quién es la que me sigue pero no, tengo 500 cubos no puede ser, hola, perfecto es que luego siento que se buguea el rodillo y no marca bien lo que pinta ya hasta después de un ratito y eso no me gusta vean, por ejemplo aquí nada más marcaba por donde yo estaba caminando bien, 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 bien no ok, 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 ok me mandan a un sitio donde casi no hay y eso es perfectísimo porque así voy a poder pintar todo esto ya me caí otra vez no me lo puedo de creer por eso no me gusta esta modalidad por eso no me gusta porque te caes muchísimo bueno, al menos yo me caigo muchísimo no sé si solo me pasará a mí o si le pasa a alguien más pero yo sí me caigo muchísimo en este método bueno, en este modo de juego y esta compi tiene un montón de cubos ¿dónde están tantos cubos? salta, salta vamos aquí a a pintarle todo esto uuuh ay, ya la vi ya la vi, ya la vi mira uy, nombre compi todo esto que tenía tu nombre ahora va a tener el mío ajá uuuh, perfecto no ay corre, 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 corre corre, 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 corre tengo mil cien cubos no me lo puedo de creer no me lo puedo de creer tengo que buscar a la compi no se me acabó el tiempo oigan, que rápido no, hombre ganó el azul vean cuántos cubos hay ahí a ver yo hice mil doscientos sí no, ganó la la color beige morita gamer no me lo puedo de creer bueno, pero hice lo mejor que pude otra vez salió a todos contra todos y esta vez elegí un amarillo les digo porque si elijo el rosa va a ser bastante más difícil ah, vale es la de los cubos especiales es la de los cubos especiales voy a ir pintando uy, hay una compi aquí arriba me le voy a perder un poco sí, es que lo sabía es que lo sabía no me lo puedo de creer mira compi yo no te estoy haciendo nada malo por favor por favor por favor por favor necesito muchos cubos necesito muchos cubos y hay que tener cuidado con la chica que está pintando de amarillo de, o sea no yo la ay, sí soy yo ups bueno, la chica que tiene el color verde entonces hay que tener mucho cuidado con ella sí, 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 sí no hombre me lo cambiaron yo venía por todo lo de aquí adentro y me lo cambiaron horriblemente vale, mira, mira, mira voy a ir por todo esto voy a ir por esto por esto de acá y por todo esto de aquí esta torre va a ser mía y no voy a dejar de girar en ella bueno, sí, ya me voy voy a pintar esto tiene 1300 una chica la chica del color ah, esta chica justo este color verde es el que tiene 1300 bueno, ya 1400 ya es bastante ya es bastante sí, 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 sí sí, sí, sí mío, 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 mío todo esto será mío ahora sí voy a ganar necesito ganar me quedan 30 segundos ¿para dónde? ¿por dónde? por aquí vale, subo por aquí subo por acá todo esto está sin pintar me volví a caer no me lo puedo de creer para acá para acá y esto morado va a ser mío que esto yo ya lo había pintado, ¿eh? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? eso yo ya lo había pintado mira, voy a subir por aquí voy a subir por acá me volví a caer no, me lo puedo de creer tengo 2000 cubos ven, eso pasa cuando no tengo el rosa ahorita si vuelve a salir todos contra todos voy a poner el rosa para que me crea para que vean que no estoy exagerando pero síganme con 2800 cubos y eso me ayudó me ayudó mucho a los cubos especiales 2800 a 2100 sí, sí, sí muy buena muy buena por cierto aprovecho para mandarle un saludito y bechi en su kokoro a Coral20 muchas gracias por traer al azul y mi vida sí, sí, sí estoy viendo aquí que también azul cielo trae al azul mi vida sí, ok es libre voy a agarrar el rosa para que vean qué es lo que me pasa y para ¿cómo se llama? Saozy Sao Saozy Saozy si es Saozy, ¿no? sí, Saozy muchas gracias por traer los ítems del canal las amo y mucho, mucho, mucho los cubos se pueden colorear una sola vez perfecto aunque esto no me ayuda para demostrarles lo que les quería demostrar pero no, hombre te gané ahí, ¿eh? te gané ahí con ese giro brutal te gané vale, vale, vale voy a ir pintando todo esto de rosa todo esto de rosa la compi quería aventarme sus pelotitas ¿vieron? pero solo se colorea una vez una vez una vez ¡no! me ataré perfecto pude salir victoriosa de ahí vale, a las paredes ahí hay un montón blanco así que voy a ir por esto voy a ir por esto voy a ir por esto todo esto es color rosa todo esto el rosa va a dominar al mundo ya se los digo yo se los digo yo vale, vale, vale vale, vale tengo esto tengo esto más por aquí ¡no! justo llegó justo llegó pero a esto no vas a poder llegar a esto no vas a poder llegar compi vale, vale, vale todo esto todo esto va a ser mío voy a pintar más por aquí hay una roja que tiene mil trescientos cubos eh tengo que tener cuidado con ella vale ¡uh! por allá hay más espacio blanco pero hay mucha gente aquí ¡hola! ¡hola! ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo perfecto? ¿todo correcto? perfectísimo mira mira, mira, mira esta torre se va a ver preciosa así ¡uy! tengo mil ochocientos cubos perfectísimo a ver ¡no! me ganó la compi pero yo voy a ganar esta parte de aquí sí, sí esa parte es mía sí, sí y esta torre también ¡ah! esa me lo ganó triste mi cocoro ¡uh! por ahí hay un montón uy, no sé si voy a alcanzar a llegar uy, no sé si voy a alcanzar a llegar vale sí, pero ya no pinto tanto ¡ah! pero gané ¡no, no gané! ganó la azul oh, por Dios yo hice mil novecientos y la azul dos mil cuatro no es azul es este beige dos mil cuatrocientos santo por Dios ok, todos contra todos y toca el de los cubos especiales ¡ay! ¿no que los cubos especiales? no me gusta esto no me gusta esto no hombre no hombre, no hombre, no hombre no me gusta porque vean como avanzo como si tuviera la como a trompicones y eso no es bonito para mi cocoro esa chica me viene siguiendo mira, voy a hacer esto voy a guardar tantito esto voy a saltar voy a saltar voy a saltar y me voy a ir para acá para que no vea exactamente a donde me fui vale, por aquí uy, compi lo siento no era mi intención pasar exactamente por donde estás pasando vale, vale, vale vale, 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 vale tengo 400 cubos ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale subo voy a pasar por aquí por donde casi nadie bueno, nadie ha pasado porque no están pintados oh, oh viene una chica de rojo aquí a quitarme ¡no hombre! no, te voy a dejar que ganes no, no, no esta chica ha ganado mucho esta chica ha ganado demasiado vamos, vamos, vamos ¡ajá! ¡me caigo! no me gusta caerme pero si puedo lograr quitarle bastantes cubos a esa chica no, no tengo oportunidad tengo 600 cubos tengo 600 cubos hasta la chica roja tiene más que yo salto, salto salto esperando no caer en un hueco voy a pintar todo esto es que no sé quién es la chica que está llevando el beige pero lo está haciendo re bien re bien que lo está haciendo apenas tengo 700 cubos no las voy a alcanzar tienen 1400 y quedan 13 segundos no, 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 no a menos que les alcance a quitar una buena parte de sus cubos pero lo veo demasiado difícil demasiado, demasiado difícil ¡no! ¡ay! que triste vean hay muy poquito rosa pero bueno se hizo el intento que eso es lo importante hacer el intento sí, 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 sí en fin yo lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este videíto si fue así denle like suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye mwak ayas 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 y y